... Izquierda Unida denuncia el estado de los parques infantiles. Se amplían las plazas para el taller de técnicas de estudio. Las reliquias de Don Bosco llegaron a Roma. El estado en el que se encuentran los parques infantiles de la localidad... ...ha sido motivo de denuncia para el grupo local de Izquierda Unida... ...que, tras un amplio trabajo de campo... ...han querido poner sobre la mesa el deterioro de algunos de ellos... ...y los consecuentes peligros que ello entraña para los más pequeños. Izquierda Unida, a través de la coordinadora local del partido, Dolores Corona... ...ha presentado al equipo de gobierno una petición en la que se solicita... ...que se inspeccionen las instalaciones y juegos de los parques infantiles de la localidad... ...y se reparen las deficiencias, teniéndose en cuenta las recomendaciones... ...sobre seguridad infantil que se hacen desde la OCU... ...de donde este grupo ha tomado referencia para procesar la denuncia. Según Izquierda Unida, parques como el del Malleto, Santa Cecilia, Carlos Cano... ...y el del Boulevard de Nuestra Señora de Guadalupe... ...no cumplen las medidas de seguridad en temas como la pendiente de la rampa de llegada de los toboganes... ...que son altas, peligrosas y no tienen suficiente blandas debajo... ...excepto en el caso del último parque de los mencionados anteriormente. Tras tomar fotografías que han hecho llegar a los medios de comunicación para apoyar su denuncia... ...este grupo de la oposición destaca algunas de las deficiencias más graves... ...de los parques infantiles. Entre ellas, el deterioro más evidente, según los miembros de Izquierda Unida... ...se da en el parque Carlos Cano, donde los elementos de sujeción de los columpios... ...según Izquierda Unida, no son seguros y existen además elementos cortantes y peligrosos. En el parque del Boulevard de Guadalupe denuncian... ...la superficie está en mal estado al igual que en el de Santa Cecilia... ...donde hay un agujero de gran tamaño en el suelo, resultando bastante peligroso. En la misma línea, los de Izquierda Unida se refieren a los juegos verticales de redes... ...que están rotos y que por tanto resultan peligrosos para los niños... ...así como los juegos de rampa que no tienen barandilla o cuerda para subir con seguridad. El grupo político de Izquierda Unida espera que esta solicitud no caiga en saco roto... ...y desde la delegación competente del Ayuntamiento de Rota... ...se tomen las medidas necesarias para subsanar la situación de abandono y deterioro... ...de los parques infantiles del municipio. La delegación de Educación del Ayuntamiento de Rota ha decidido ampliar las plazas... ...para el taller de técnicas de estudio que este año se ha vuelto a poner en marcha... ...con el fin de ayudar a los jóvenes estudiantes a sacar el mayor rendimiento a sus horas de estudio. La buena aceptación que ha tenido esta iniciativa y la necesidad de dar cabida a un mayor número de interesados... ...ha hecho que el cupo se amplíe a más de 150 plazas con nuevos grupos... ...para que todos los niños de cuarto y quinto de primaria de todos los colegios públicos y concertados... ...puedan aprovecharse de este taller. Aprender técnicas de memorización, la programación de asignaturas... ...la velocidad y comprensión lectora o la realización de exámenes y trabajos... ...son algunas de las materias que se abordan en este taller... ...con el que desde la Delegación de Educación colabora en la formación de los jóvenes. La Delegada de Educación, Auxiliadora Izquierdo, ha destacado el esfuerzo que se hace por parte del equipo de gobierno... ...para ampliar este taller con el que, junto a otras muchas iniciativas... ...sigue apostando por la educación de los más jóvenes... ...y por colaborar con la comunidad educativa, profesores y padres... ...para contribuir a la mejora de la calidad educativa de los niños y niñas roteños. La familia salesiana de Rota vivió en la tarde de ayer una jornada de especial importancia... ...con la llegada a la localidad de la Reliquia de Don Bosco... ...el santo de Turín, fundador de la congregación salesiana... ...al que los jóvenes veneran con especial afecto. Precisamente los estudiantes de los colegios salesianos de la Villa, Nuestra Señora del Rosario... ...y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, fueron los encargados de su recibimiento en el municipio. Fue a las cinco de la tarde, bajo un sol sofocante, cuando llegaba la urna que contiene la Reliquia del Santo... ...a la Plaza Bartolomé Pérez, donde lo esperaban además de los jóvenes y profesores salesianos... ...miembros del equipo de gobierno y representantes de todas las hermandades de penitencia y gloria de la Villa... ...así como asociaciones parroquiales. Era una jornada de alegría e histórica, ya que con motivo del segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco... ...su Reliquia está recorriendo las casas salesianas del mundo entero. Ayer llegaron a Rota, hoy partirán hacia Morón... ...pero ya han estado en la capital gaditana y en otras tantas ciudades y países. Los cánticos, bailes y una puesta en escena para mostrar la satisfacción de la familia salesiana en Rota... ...por esta visita tan especial, fueron protagonistas del recibimiento preparado para el santo... ...que en el centro de la plaza era observado con devoción y curiosidad por los presentes. Una vez concluido el recibimiento en la Plaza Bartolomé Pérez, la urna con la Reliquia de Don Bosco... ...era trasladada a la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde se ofreció una liturgia de acción de gracias... ...con una iglesia llena de gente joven y roteños que se acercaron a venerar la imagen del santo. Dentro de cinco minutos salimos. La Delegación Municipal de Deportes te invita, el próximo 12 de octubre, a participar en la séptima edición del Día de la Bicicleta. A partir de las 11 de la mañana y desde el Parque Blas Infante, ven con tu bici a disfrutar en familia por las calles de Chiviona. Es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Deportes en colaboración con el grupo ecologista Kans... ...y el club ciclista Capitán Pedales. Recuerda, el 12 de octubre, Día de la Bicicleta. Tienes una cita con el deporte, tienes una cita con tu bici. ¡Te vamos a esperar! ¡Te voy a esperar! Agricultura continúa los trabajos de limpieza y adecentamiento en los arroyos de la zona del sector 3 en previsión de la llegada de las lluvias. Formación, tai chi, fotografía, pádel y marcha en el programa de la Semana Provincial Mujer y Deporte. El PSOE pide que Peña aclare por qué ha sido citado como testigo en la imputación de la alcaldesa de Rota y el edil... ...Lorenzo Sánchez. Condenado un floricultor de Chipiona a seis meses de prisión por cultivar ilegalmente flores de clavel de una variedad protegida. El propietario del vaporcito pretende recuperar el vaporcito que podría ampliar su marco de acción a la costa noroeste y la bahía. Los cadetes del Jardín Chipiona salen derrotados de su segundo partido de liga. La Delegación Municipal de Agricultura continúa esta semana las labores de limpieza y adecentamiento en caminos y arroyos de cara a la llegada de las primeras lluvias del otoño. En concreto, el Ayuntamiento está ahora centrado en los trabajos de limpieza de los arroyos del sector 3 del municipio, desbrozando los mismos, ya que, aunque la Delegación ha venido tratando con herbicidas estas zonas fundamentales para la evacuación de aguas, es ahora cuando se está efectuando con las máquinas, ya que se encontraban colmados de materia vegetal. Los trabajos se iniciaron hace varias semanas y tienen como objetivo evitar posibles inundaciones con la llegada de las lluvias. Se trata de unos trabajos realizados conjuntamente entre la Delegación de Medio Ambiente y la Delegación de Agricultura, de manera que la limpieza se está coordinando desde Agricultura y son los operarios de Medio Ambiente y Maquinaria del propio Ayuntamiento los que están efectuando las labores. La Delegación de Agricultura, al iniciar los trabajos de limpieza, dividió el término rural en cuatro sectores, de manera que pudieran ir actuando en cada uno de ellos. En estos días se encuentran trabajando en el sector 3. Un concurso fotográfico, una competición de pádel, una jornada de formación y una marcha popular completan el programa de la Cuarta Semana Provincial de la Mujer y el Deporte, que se celebrará en Chipiona del 27 de noviembre al 2 de diciembre. El delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo realizado por los técnicos del Área de Deportes, que desde hace varios meses vienen trabajando para lograr que la localidad se convierta este año en el Foro Provincial sobre la Mujer y el Deporte que promueve la Diputación de Cádiz. La disponibilidad de espacios apropiados para acoger el encuentro y el trabajo de apoyo y coordinación que ofrece el Ayuntamiento de Chipiona, satisfizo plenamente al equipo técnico de Diputación. Los objetivos que Diputación persigue con esta semana monotemática son Impulsar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Fomentar un modelo de práctica físico-deportiva exento de estereotipos de género Promover y facilitar la participación en las actividades físico-deportivas de las mujeres de todas las edades, etnias y condición social, incluidas personas con discapacidad Favorecer la difusión del deporte femenino en general Consolidar la práctica deportiva entre mujeres Concienciar de la importancia que la práctica deportiva regular tiene en la salud Y fomentar una jornada de convivencia entre mujeres de diferentes ámbitos sociales y deportivos El programa de la Semana de la Mujer y el Deporte incluye, entre otras actividades, un concurso de fotografía titulado Imágenes de la Mujer Deportista, con una cuantía de mil euros en premios La jornada de formación, mujer, salud y deporte, que este año incidirá en la corrección postural a través del deporte La marcha popular urbana Muévete por tu salud Sobre 5.000 metros de recorrido por las calles y zonas periurbanas de Chipiona La competición femenina juega al pádel por tu salud, así como otras actividades teóricas y prácticas El grupo municipal socialista ha pedido que el alcalde de Chipiona ofrezca una aclaración Sobre la imputación de la alcaldesa de Rota y el edil de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez Por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos En los que la Fiscalía lo ha citado en calidad de testigo Por ser miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rota en ese momento Y haber votado favorablemente los citados convenios urbanísticos El portavoz socialista, José Antonio Sotomayor, asimismo cree necesario que aclare al pueblo de Chipiona Si como concejal de planeamiento que ha sido del Ayuntamiento de Rota Tenía conocimiento de los citados convenios urbanísticos que, dice textualmente Presuntamente han desviado dinero público hacia obras privadas También le pide que aclare su voto en contra en el Pleno En que el PSOE de Rota planteó una moción para denunciar las irregularidades de dichos convenios urbanísticos El nuevo portavoz municipal del PSOE se ha presentado hoy ante los medios de comunicación Tras ser elegido como tal en la última asamblea celebrada Nicolás Montoya ha afirmado que se presenta con la intención de potenciar las ideas socialistas en Chipiona Y ha asegurado que la Casa del Pueblo está abierta a todos Soy el portavoz del nuevo comité que se ha elegido hace unos días Con la intención de potenciar lo que es el trabajo desde las ideas socialistas en nuestro pueblo Estamos abiertos, estamos abiertos a todos ustedes para que nos dejen ideas Y por ello la Casa del Pueblo va a estar abierta Todos los días va a estar abierta, todos nosotros estamos trabajando allí Pero queremos contar con ustedes, con los chipioneros y chipioneras Para que podáis traernos ideas, sugerencias, todo tipo de noticias Cualquier tipo de demanda, porque desde la oposición, el Grupo Socialista y en colaboración con el Grupo Municipal Vamos a estar muy atentos a que realmente Chipiona camina hacia adelante Nosotros vamos a estar siempre a disposición vuestra Porque creemos que hay otra forma de hacer política Y creemos que la que se está haciendo ahora mismo, tanto en España como en nuestro pueblo No es la correcta Se están perdiendo valores No se está luchando por el empleo juvenil, por el empleo agrario Se están abaratando los despidos Y nosotros, es nuestra intención Ahora mismo estar muy atentos a que la legalidad se lleve a cabo Bueno, por lo menos se pueda entender desde el punto de vista de que nosotros siempre Fruto al trabajo diario y fruto a nuestra capacidad de transmitir las ideas que nos hagáis llegar Vamos a trabajar y vamos a seguir luchando por el pueblo de Chipiona Un floricultor de la localidad de Chipiona ha sido condenado a seis meses de prisión, multa e indemnización Por daños y perjuicios causados por reproducir plantas de clavel pertenecientes a la variedad protegida West Roman Según ha informado la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, en un comunicado Esta reproducción tenía lugar mediante el enraizamiento de esquejes de las plantas Con lo que se multiplicaban y luego se plantaban para producir flores destinadas al mercado Esta sentencia, que ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz Y contra la que no cabe recurso Indica que el condenado ha cometido un delito contra la propiedad intelectual Que se encuentra tipificado en el artículo 274.3 del actual Código Penal Puesto que este tipo de clavel pertenece a una variedad vegetal protegida La entidad titular de esta protección cuenta con una serie de derechos exclusivos según ley Entre estos privilegios se encuentran la producción, la reproducción, multiplicación, el acondicionamiento para la reproducción, venta o comercialización, exportación o importación E incluso la mera posesión para cualquiera de esos fines Según destaca ANOVE, la reproducción no autorizada de plantas de variedades vegetales protegidas de clavel Constituye un grave problema en las zonas productoras de esta especie dentro de Andalucía Apuntan que este fraude masivo tiene graves consecuencias Además añaden que este problema se une a la grave crisis que actualmente afecta al sector de la flor cortada en la región En este caso se considera que el condenado ha realizado una serie de actos de reproducción no autorizada De esta variedad de claveles para los que no ha contado con autorización o licencia de la entidad titular de los derechos exclusivos Además se considera que estos actos se han realizado con pleno conocimiento de su registro Y actuando en todo momento con fines lucrativos en su propio beneficio patrimonial Dicho procedimiento judicial ha sido iniciado a raíz de la denuncia presentada por la entidad gestión de licencias vegetales AIE ante la patrulla fiscal territorial de Sanlúcar de Barrameda de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz El propietario del Vaporcito se reunió ayer para analizar la situación actual de la emblemática embarcación Y presentarle la planificación con la que pretende recuperar este símbolo turístico del puerto al alcalde de este municipio Un proyecto que presentará en breve y que supondrá un cambio en la tradicional concepción de la motonave Ramos ya ha dado en anteriores ocasiones algunas pinceladas sobre su nueva idea de negocio para el Adriano III Que iría más allá de cubrir la línea de transporte regular el puerto Cádiz para ampliar su marco de acción a la costa noroeste y la bahía De hecho el grupo de desarrollo pesquero de Chipiona, Rota y Sanlúcar concedió hace varios meses una subvención de más de 100.000 euros Para la reparación del barco que se encuentra en este proceso en el varadero de Guadalete Una de las condiciones que pusieron los municipios para la concesión de esta ayuda es que la actividad del vapor revierta en la zona También ha apuntado anteriormente la posibilidad de que el vaporcito acoja eventos tales como celebraciones de empresa, familiares, etc. En definitiva ampliar la cartera de servicios para que sea económicamente viable y pueda competir tanto con los catamaranes como con otra embarcación La Pepa de Cádiz que comenzó a operar desde el Muelle de las Galeras a principio de septiembre El pasado sábado 6 de octubre el equipo de futbol sala femenino de Chipiona disputaba su primer partido de liga contra el polideportivo Cádiz A en el pabellón Mirandilla de Cádiz El encuentro comenzó con presión de las gaditanas que conservaron durante todo el partido Las chipioneras sin embargo relacionaron con su habitual juego de control de balón saliendo de esa presión Las niñas de Antonio Caro mantuvieron un juego de toques, pases, regates y tiros a puertas con un porcentaje de dominio de balón de más de un 80% El equipo local ante la situación de falta de control del balón tuvo que limitarse a defender y contraatacar Pero entonces las chipioneras recuperaron rápidamente el balón En el minuto 11 la jugadora Ana marcaba el 0-1 y al final del partido el resultado fue de 1-4 para las chipioneras Los cadetes del club baloncesto Chipiona Jardín Chip volvieron a salir derrotados en el segundo partido de liga Los chipioneros perdían ante un difícil DKV Jerez 73-40 aunque mejoran en su juego El segundo y el cuarto fueron los mejores del equipo que dirigía Manuel Cruces Los juveniles salieron derrotados 4-1 de su visita a la Algaida Los cadetes se impusieron en casa 3-1 al Divina Pastora de Sanlúcar En infantiles el A volvió derrotado de su partido en el campo del Divina Pastora también Y el B venció 0-12 al Sporting de Conil B En Alevines el A se impuso en casa 8-1 al Racing Sanluqueño Y el B perdió 2-7 con el Sporting de Conil Los dos Benjamines descansaron Dentro de 5 minutos salimos La Delegación Municipal de Deportes te invita el próximo 12 de octubre A participar en la séptima edición del Día de la Bicicleta A partir de las 11 de la mañana y desde el Parque Blas Infante Ven con tu bici a disfrutar en familia por las calles de Chipiona Es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Deportes En colaboración con el grupo ecologista Kans y el club ciclista Capitán Pedales Recuerda el 12 de octubre Día de la Bicicleta Tienes una cita con el deporte, tienes una cita con tu bici Te vamos a esperar Te voy a esperar